El fuego abrasador destruye los árboles, pero deja intactas las raíces, sin embargo, el agua mansa las socava y las arrastra. Un hombre solo posee lo que no puede perder en un naufragio. Solo se tiran piedras contra el árbol que da frutos. A los ignorantes los aventajan los que leen libros, a estos los que retienen lo leído, a estos los que comprenden lo leído, a estos los que ponen manos a la obra. La más larga caminata comienza con un paso. El insensato que reconoce su insensatez, es un sabio, pero un insensato que se cree un sabio, es en verdad un insensato. Si deseas ser feliz, tienes que desear ver a otros felices también. Aprendo mientras vivo. El que antes de su muerte ha plantado un árbol, no ha vivido inútilmente. Si tiene remedio, ¿por qué te quejas? Si no tiene remedio, ¿por qué te quejas? Los objetos externos son incapaces de dar plena felicidad al corazón del hombre. También Dios está escondido en el océano de una gota de agua. Los ríos hondos corren en silencio, los arroyos son ruidosos. Yo soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida es servicio. Serví y vi que el servicio da alegría. El cuervo, el cobarde y el ciervo nunca abandonan a sus hijos, pero el elefante, el león y el noble se van en cuanto huelen la deshonra. No hay árbol que el viento no haya sacudido. La vida es un desafío, afrontalo, y también es amor, compártelo, la vida es sueño, hazlo realidad. La tierra no es una herencia de nuestros padres sino un préstamo de nuestros hijos. No es tu amigo quien te favorece una vez, ni tu enemigo quien te insultó en una ocasión. La única forma de reconocerlo es saber si su corazón es sincero o falso. Cuando todo está perdido aún queda la esperanza. No hay nada que detenga al hábil, no existen distancias para el fogoso, ni hay país extranjero para el erudito. El que es elocuente, no teme a nadie. La seda la tejen los humildes gusanos, de las rocas se obtiene el oro. La flor de loto crece en el fango y en la cabeza de la serpiente se encuentran las esmeraldas. Creer que un enemigo débil no puede dañarnos es creer que una chispa no puede causar un incendio. Con mis maestros he aprendido mucho, con mis colegas, más, con mis alumnos todavía más. Un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado, un amigo que espera, olvidado, un alma que perdona, destruido, un corazón que llora. Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Aquel que reconoce la verdad del cuerpo puede entonces conocer la verdad del universo. Cuando naces, todos los de alrededor sonríen y tú lloras, vive la vida de tal forma que al morir, todos los de alrededor lloren y tú sonrías. Cuando las olas se han aquietado y el agua está en calma, entonces se refleja la luz y se puede vislumbrar el fondo. El que no duda, nada sabe. La única forma de saber si una mujer tiene interés es mostrarle quién realmente eres. El que abandona lo cierto para correr tras lo dudoso, pierde lo uno y lo otro. El hombre que desee estar tranquilo ha de ser sordo, ciego y mudo. El bien que hicimos la víspera es el que nos trae la felicidad por la mañana. Para descubrir la inmensidad de las profundidades divinas, se impone el silencio. La vejez empieza cuando los recuerdos pesan más que las esperanzas. Es de hipócritas decir que amamos a la humanidad en su conjunto y odiar a quienes no adoptan nuestros puntos de vista. En el camino de la vida podrás transitar por el sendero de la sabiduría. Si del sal es convencido de no saber nada, es que has aprendido mucho. La palabra debe ser vestida como una diosa y elevarse como un pájaro. La ignorancia es pasajera, el conocimiento perdura. Antes de juzgar a una persona, camina tres lunas con sus zapatos. El corazón en paz ve una fiesta en todas las aldeas. El árbol no niega su sombra ni al leñador. Cuanto más adversas sean para ti las circunstancias que te rodeen, mejor se manifestará tu poder interior. ¿Qué ve el ciego aunque se le ponga una lámpara en la mano? Gracias por ver el vídeo. Apoya este contenido poniendo tu frase favorita en los comentarios y dando like. Suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos que estamos preparando para ti.